Música Amigos de Jackie Jr., los siguientes minutos quiero que nos ayudes con toda tu atención porque vamos a platicar la historia, el dolor y a compartirlo de lo más doloroso que nos puede pasar a un dueño de mascota que es que se nos pierda nuestro gordo, nuestra gordita yo creo que no hay dolor más grande que no saber dónde están y en algún lugar están por eso los siguientes minutos necesitamos que nos ayudes que abras los ojos, que te fijes, que te solidarices que le digas a tus vecinos, a tus amigos si de repente les llegó un perrito que encontraron ese perrito tiene un dueño que seguramente lo está buscando pero a veces no tenemos los canales, no sabemos cómo hacerlo y en el tiempo que va pasando nos empezamos a encariñar con ese gordito, esa gordita que llegó pero no nos corresponde, ellos los busca su familia, te lo puedo asegurar por eso quiero compartir contigo los siguientes minutos que nos ayudes y que compartas el dolor por un momento de si a ti se te perdiera tu gordito, tu chaparrita, tu perrito, tu adorado mascota tu compañero, tu hijo, tu gatito te pusieras en el lugar de hoy de las personas que están con nosotros aquí en Jackie Jr. por un momento y tratemos de ayudarnos todos juntos está Sofía, está Marcia, está Aranzazú, está Leslie, está Cecilia en un primer bloque pero son muchas historias que hoy concentran una realidad los perros perdidos y en el buscarlos, los perros que encontramos y que hacer, vamos a platicar los siguientes minutos bienvenidas todas, gracias gracias por invitarme Marcia, apreciado comenzamos contigo y tu historia platícanos de Camila mi perrita es Camila, una pomeranian tiene 10, 12 años de edad es tan pequeñita, más pequeña de lo normal que le dan ataques tipo ataques epilépticos tiene problemas de encía la cual ya han tenido que operar algún par de veces no cualquier veterinario lo hace entonces yo tengo una angustia tremenda por desgracia mi hijo salía rápido de la casa en bicicleta a su trabajo ella pues tan chiquita no se dio cuenta y la dejó afuera no sé si alguien pasó y se la llevó no sé si alguien pasó, la vio y tocó la puerta y nadie la abrió y se la llevó pero ya no regresaron esto hace 10 meses el 10 de enero se perdió mi niña y pues estoy muy angustiada no sé cómo está no sé nada de ella ¿en qué rumbo fue Marcia? esto fue Jardines de Guadalupe por la avenida Guadalupe y Rafael Sanz Jardines de Guadalupe Camila se perdió Camila es una pomeranian de color canelita color miel miel ya es entrada en años ya y lo que me preocupa ella nunca se pudo esterilizar por sus problemas entonces no tiene ni la salud ni la edad ni nada para que tenga bebés entonces Dios quiere no caiga en manos de alguien que la quiera comercializar Camila es pequeñita si es más pequeño de lo normal ¿qué tamaño? platícanos más o menos ¿qué tamañito es? ¿es así chiquita? como un chihuahuañito un chihuahuañito nada más es una bombita ¿alguna seña particular que tenga algún color? ¿tiene manchas? ¿las uñas muy largas? pues su chiquito es muy blanco y no tiene dientes o sea tiene nada más los colmillos de abajo pero muelas y eso casi no tiene este le dan ataques es muy constante entonces esa es una clara señal se pone dura y empieza a torcerse la pobrecita buscamos a Camila Pomeranian, 12 años, viejita se perdió en Jardines de Guadalupe hace 10 meses en enero y su mamá Marcia sigue desesperadamente buscándola y tenemos que encontrarla alguien, seguramente tú no la tienes pero sabes que tu tío, tu vecino, el primo de un amigo de repente se encontraron una perrita y no saben de quién era no traía collar no sabían a quién regresarla no son muy de redes sociales pero tú sí nos puedes ayudar Marcia, están pasando ahorita en la televisión tu página, tu página que tienes la página es Adopta un perrito con amor perdidos encontrados y por favor, a lo mejor ustedes no se dedican a eso pero si sus amigos de Facebook comparten alguna publicación de un perrito perdido tú también comparte comparte todos los casos no te cuesta nada compartir y quizás tu momento que compartas es el que va a llegar justo a la persona que lo tiene porque no digo que alguien se la haya robado a lo mejor tiene la intención de regresarla porque está enfermita pero cómo van a dar también conmigo entonces con la ayuda de todos creo que se puede lograr mucho así es y tenemos que hacer una red y cruzar información y de esta manera pues tratar de encontrar a nuestros gorditos que están perdidos y ahora pues vamos a conocer la historia de otra mamá desesperada ella es Aranza Azul y su gordo Versace así es ¿qué pasó con Versace? mira, es la falta que tenemos también de civismo yo fui atacada en las calles de Florencia y Rubén Darío por un perro Schnauzer sin correa la dueña venía atrás de él como si nada me toma la pierna mi perrito se asusta mi perrito es muy pequeñito es un pomerania miniatura bicolor lo trato de abrazar y él hace un extraño se zafa de la cadena inclusive también de su collar y sale huyendo despavorido yo salgo atrás del perro yo lo busqué ese día esto me pasa viniendo de comprar unas medicinas en la farmacia a las 10 de la noche porque me queda a dos cuadras de mi casa y me pasa intempestivamente por la imprudencia de alguien que considera que su perro es el dueño de las calles y que no tiene que traer correa yo creo que ya es tiempo de hacer conciencia porque las consecuencias que se han vivido en mi casa al menos a raíz de la pérdida de Versace han sido terribles primero la pérdida del perrito que yo lo amo con locura segundo mi perrito Ámbar con el cual dormía fallece por su ausencia yo me doy cuenta que están quitando los letreros del parque del parque de ahí de Providencia y me avisa una amiga y voy corriendo a poner otros nuevos y al poner otros nuevos meto el pie en un hilo de cáñamo porque estaban haciendo las banquetas tengo un accidente y quedo mes y medio lisiada sin poderme mover no obstante mando a mi gente a que empiece a mi familia que empiece a volantear al perrito seguimos poniendo en los postes y el perrito no aparece no aparece yo creo que es tiempo de tener conciencia no me puedo adueñar de lo que no me pertenece son seres vivos que también nos extrañan a nosotros hemos visto muchos casos de amigas en este grupo de Milagros Caninos también y con Marcia que han recuperado a sus animales no saben el gusto y la dicha de los animalitos ya no de nosotros que somos seres humanos y pensantes supuestamente sino los animales se deshacen de alegría cuando vuelven a su familia a su hogar a sus papás ¿cuándo ocurrió esto? el día 3 de julio a las 10 de la noche gracias y ahí me voy a platicar con Sofía García que es una de las historias también muy conocidas muy famosas porque Sofía ha trabajado incansablemente colocando mantas y las vemos por todos lados buscando a Canela Sí, primero que nada gracias por la oportunidad en efecto Canela se me salió de mi casa de hecho por un huequito de la cochera yo peco de ser extremista en sus cuidados en que no se salga siempre estaba yo de nervios cuidándola todo el tiempo a veces creo que en esa situación también fue por la que se fue se escapó por un huequito que tenía yo en la parte de atrás de mi cochera yo la vi yo tengo cámaras entonces yo la vi cuando ella estaba jugando o sea ella estaba jugando como que quería meterse por el mismo huequito que se salió se quería meter pero no pudo entonces las personas que estaban a un lado se dan cuenta que anda afuera le dicen a mi hijo mi hijo sale a buscarla y ella en cuanto lo ve corre o sea como ella ella era un juego para ella entonces él corre la canelita mi hijo va atrás de ella fueron como 6, 7 cuadras que ella corre hacia arriba entonces al momento que mi hijo ya ve que viene de regreso creía mi hijo que se iba a detener pero ella siguió corriendo en eso en lugar de dar vuelta hacia mi casa ella gira para el otro lado estoy cerca de la circunvalación entonces en ese momento se nos extravía ya totalmente ya la perdimos de vista ¿circunvalación a la altura de tránsito? no es un poquito unas dos cuadras antes circunvalación y Francisco Tejeda así se llama la calle ya de ahí ya la perdemos de vista este regresamos agarramos carros motos todo lo que pudimos los amigos de mi hijo también se pusieron a buscarla bajábamos por calles y calles todo nuestro alrededor yo estoy ubicada entre circunvalación federalismo y alcalde entonces todavía bajé bastante le estuve gritando porque yo si gritaba gritaba otro día en la mañana hice lo mismo fui a gritar por todas las calles porque yo suponía que estaba escondida porque es muy nerviosa es muy berrinchuda entonces quien se la haya encontrado creo yo este no es una perrita dócil al contrario este tipo de perritos son muy pues que serán muy caprichudos muy enojones o sea no son muy agradables a la gente muchos perritos de estos no les agradan pero bueno ella tenía conmigo ya dos años fue una perrita que me regalaron este y pues la extraño mucho y desearía mucho que me la regresara cuéntame Sofía ella tiene alguna seña particular canela es una chihuahuita color canela si es chihuahua color es un café oscuro de hecho es café oscuro este tiene su su cabecita blanca sus patitas también son blancas es muy delgadita muy delgadita porque hace cuánto que se perdió canela ella se perdió el 11 de agosto exactamente a las 4 de la tarde 11 de agosto y la lucha sigue incansable así es y seguirá si Dios lo permite y son accidentes créanme nadie queremos que se nos salgan los perritos son accidentes los que nos pasan y tenemos que ayudarnos hoy estamos aquí pues reunidos con estas familias que están desesperadas buscando a sus gordos nos vemos en el próximo video Gracias.